La etiqueta de izquierda no basta para olvidar los errores, decía Jean-François Revelle. Dame 20 segundos, por favor, dale. Ponelo don Mario Moreno, el ministro González miente, dale. Se ha escuchado al ministro del área hablar sobre dar tranquilidad al sector productivo y garantizar el abastecimiento del maíz. Cuando se habla mucho de una disminución en la producción, ¿cómo ven ustedes esta figura, estas posturas que adoptan desde el gobierno? La verdad es que el ministro ha lanzado este mensaje al pueblo diciendo que en el sector sur especialmente se tiene una afectación de un 15% solamente. No queremos llegar a la confrontación de cuánto, pero debemos informarle muy bien al pueblo mismo y a la sociedad que el sector sur está afectado con un 70%. Lo hemos verificado, tenemos información de todos los sectores productivos y tenemos una afectación de un 70%. Más o menos, le digo, de las 120.000 hectáreas que se producen en la zona sur, 84.000 están afectadas. ¿Qué quiere decir eso? Que nosotros de las 600.000 toneladas que aportamos al gran paquete de la oferta nacional, nosotros solamente vamos a, con el 30% vamos a llegar a unas 195.000 a 200.000 toneladas. Quiere decir que vamos a tener un aumento de nuestro déficit. Ya inicialmente, del 1.300.000, que tenemos 300.000, más por las pérdidas, las inclemencias del tiempo, tenemos afectadas unas 400.000. O sea, estamos estimando después de la post cosecha que vamos a llegar a unas 700.000 toneladas de déficit. Porque al 1.300.000 vamos a estar afectadas de eso. Y solamente vamos a tener de abastecimiento unas 600.000 toneladas. Que eso es lo que se está cuantificando. Se me ha escuchado hablar al ministro que ellos han creado una empresa agropecuaria que se va a dedicar a la siembra de maíz y de trigo, dicen. Pero principalmente maíz por el déficit que se siente actualmente. Es decir, habla de 10.000 hectáreas. ¿Cuánto significa para la cantidad que se siembra y poder cubrir el mercado interno? Le voy a explicar. En la zona sur, con doble propósito, porque nosotros los residuos los aprovechamos con nuestro ganado, ¿no? Pero allá, solamente en una sola campaña, se siembran desde aquí, de Basilio, San Ahonda, Mora y Río Grande. La parte de La Unilla, Gutiérrez. La parte de Chupisaca, en Monteagudo, Muyupampa y así, hacia el lado de Tarija. Nos vamos con Palmar Chico, Palmar Grande, Chachapera, Uyahuacua y toda la parte de la frontera de Yacuiba. Llegamos a 120.000 hectáreas. Esas 120.000 hectáreas nos aportan con 600.000 toneladas métricas al año. Ya, en la zona norte, por rotación de cultivos, solamente en la zona norte unas 68.000, 78.000 hectáreas. Esa es la época de verano. Ahora, en la zona del este, también se está desarrollando, ¿no? En la zona de Santa Rosa de las Rocas, San Ignacio, San Rafael, se está también produciendo, ¿no? Se ha ampliado, ¿no? Allá siembran más temprano, siembran los meses de septiembre y octubre, porque las precipitaciones son más tempranas allá. Bueno, esa es una sola campaña también. Con toda esa producción, hemos estado llegando, pues, al millón de toneladas métricas de aporte, a la gran demanda, a la oferta nacional. Pero la demanda es mucho más, que son ese déficit que tenemos, que son de 300.000. Pero es cuestión de política, de Estado y toda esa cosa, de promover la incentivación al sector productivo. Pero, ¿cómo lo vamos a incentivar con los maíces tradicionales, que no producen grandes volúmenes de rendimiento? Las variedades, ni qué se diga, ya las variedades han quedado que son de uso, ¿no? De uso doméstico, de uso para el paladar, y estos son los maíces que conocemos, que son el maíz blando, el maíz perla, todas esas cosas que sirven para ciertas cosas. Y ha evolucionado ya el genéticamente mejorado, o el biológicamente, que es resistente a tres eventos, que son la sequía, el estrés hídrico, el ataque del gusano cogoñero y las malezas. Se ha demostrado ya que es una... Y los países vecinos del Mercosur están en ese desarrollo pleno del uso de la biotecnología. Y Bolivia todavía no ha ingresado a esa integración de la producción. Porque nosotros llegamos a producir solamente, en nuestros campos, cinco toneladas, seis toneladas, llegamos a unos 70, 80 quintales. Mientras ellos están con 10, 12 toneladas, que llegan a 200, 220 quintales de producción. Entonces tenemos ahí una diferencia. Por eso nuestros mercados vecinos nos invaden con su producto en ciertas épocas, que son a precios más baratos. Y además tienen excedente ellos. Nosotros no podemos llegar a la soberanía de la producción. Ahora los factores climáticos nos han afectado bastante. Donde se viene una gran situación porque va a haber desabastecimiento de ese rastrojo. Malos pastos que se nos queman en las épocas de invierno. Entonces vamos a tener una situación bien crítica. El ministro dice que nosotros vamos a producir 10.000 hectáreas. ¿En números de cuánto significa esto? Yo no sé en qué condiciones. Según dicen que van a desarrollarla en tierras fiscales. Tienen que prepararla primero en la tierra. Si hay que protegerla o no hay que protegerla. No sé, el Estado maneja eso. El Ministerio de Desarrollo Rural y Tierra. Y entonces los organismos internacionales con los bonos verdes quieren preservar todo eso. ¿Qué es lo que queremos nosotros? La misma cantidad de tierra que tenemos ya desmontada, preparada. Queremos la misma cantidad de tierra pero con ayuda de la biotecnología. Para ser más productivo. Eso no queremos ampliarla. Queremos hacerla más productiva. ¿Y cómo es? Aplicando nuevos eventos biotecnológicos. Se tiene que importar maíz transgénico. Porque nuestros países vecinos producen solamente transgénico. Donde vaya usted Brasil, Paraguay, Argentina. Entonces, si se tienen que importar, se tienen que... Pero tiene que ser algo eventualmente, por el momento. Y cambiar, sentar, crear nuevas mesas de trabajo y definir esta política agropecuaria. Yo lo veo que MAPA emite también su criterio libre. Que va a sembrar y va a producir 100.000 toneladas este año. No sé si tendrán los terrenos. Porque para producir 100.000 toneladas usted tiene que tener una 20.000 hectáreas a 25.000. Más, si le echa costo de producción. Normalmente el alquiler cuesta 100, equivalente a 100 dólares por hectárea. Más, tiene que agregarle 100 dólares del manejo, preparación de la tierra. Y 100 dólares si le va a echar un maíz híbrido. Que más o menos oxida entre 95 a 105 dólares el saco para una hectárea. Y después los otros costos operativos y todo eso. Estamos hablando de 300 dólares. En 20.000 hectáreas estaríamos hablando de 6 millones de dólares. Más los gastos operativos y todas esas cosas. Hay que verlo, ¿no? A qué precio lo van a sacar. Porque sabemos muy bien que todo lo que se hace a través de las instituciones públicas. No han dado resultado en materia de producción. Estamos en una situación. Con variedades no vamos a garantizar la producción del mercado porque es de baja producción. Llega a 2, 3 toneladas. Con el híbrido llegamos más o menos a 5 toneladas. ¿No? De promedio 5 toneladas y media. Pero con un genéticamente mejorado, ¿no? Llegamos más o menos a 10, 12 toneladas. Podemos llegar. Pero también tenemos otra alternativa. Nosotros dentro del Promasor hemos analizado y hemos definido un maíz de tipo IP. De innovación productiva. Que la tenemos. Y queremos algún momento con el ministro, en una reunión, mesa de trabajo, exponérselo y decirle que es una alternativa. No es un excelente como un transgénico, pero es intermedio. Que llegaríamos a mejorar un poco la... superando la producción del híbrido. Para que tenga, para que lleve, para que guarde, para que repita, para que lo vuelva a mirar, lo que le dé la gana, mierda. Nombrezango también, Mario Moreno, igual que el grandísimo Mario Moreno que conocimos en Corte Cruz. No sé si tendrá en el Comité de Obras Públicas. Que tristeza, ¿no? Porque tienen 20 millones de dólares, más o menos. 7 por 2, 14. Un poquito más de 20 millones de dólares tienen, ¿no? Con 6 millones de dólares, llegan a 100 mil toneladas. Le van a faltar 200 mil, o sea, 6 por 3, 18 para cubrir, para cubrir y quedar taz a taz. Con 18 millones de dólares quedan 2 millones de dólares para su chicle. Porque algo tienen que ganar, ¿no? Este, y lo que dice don Mario Moreno, efectivamente, este, el proyecto cruceño, señor ministro, el proyecto cruceño busca hacer que rinda más el área sembrada y no ampliar la frontera agrícola. Usted debe estar pensando, ¿cuál es la frontera agrícola? Es donde uno la termina, la frontera. Ahí está la diferencia. En el espacio que hay, pudieran intentarlo con el proyecto del tratamiento del maíz híbrido de los promasor. ¿A qué es promasor? Productores maíz y sorgo. ¿Sabe de dónde son? De aquí. O sea, toda la posibilidad que ustedes incapaces e inútiles tienen, toda la posibilidad pasa por aquí. Por eso es que yo digo que están mirando el modelo cruceño como la única tabla de salvación que tienen. Vamos a escuchar al... La nota 25. La única manera de cubrir el déficit de maíz es importando. No hay otra. Dale. El gobierno aceptó subir el cupo de maíz de 30 a 58 toneladas semanales para el sector agrícola. ¿Hasta cuándo va a alcanzar este maíz? Efectivamente, el día de ayer en Cochabamba estuvimos reunidos los sectores pecuarios con el viceministro Siles y el gerente general Franklin Flores. Debo recalcar de que las autoridades se han sincerado y en realidad la reunión ha seguido el curso de que ellos han manifestado de que tienen una X cantidad en stock y piensan a copiar 100, 150 mil toneladas máximo que no tienen para más. Obviamente también hay que entender que por las sequías y los daños que hay en la siembra de maíz, no se va a poder recolectar, copiar más maíz. Entonces, en ese sentido, la propuesta ha sido de que entre los sectores pecuarios nacionales nos pongamos de acuerdo para ver cómo nos repartimos esta torta. Y en ese entendido también, y de acuerdo a las palabras del gerente general de MAPA, hemos recibido o hemos tenido un aumento en el cupo de 30 a 58 toneladas, el cual es insuficiente. Nosotros desde Santa Cruz íbamos con el planteamiento de dos temas. Uno, de que sea la venta irrestricta de maíz para todos los avicultores como venía haciéndolo el año pasado. Y la otra, que se promulgue un decreto de excepción de importación. Al respecto, debo manifestar que hay un sector de la avicultura nacional que ha pedido estas 58 toneladas, que se le dé como mínimo. Y respecto a la importación, cuando hice mención de este tema del decreto, el viceministro Siles nos pidió un plazo de dos semanas para esperar respuesta al respecto. En MAPA tienes 100 mil toneladas de maíz, pero faltan 200 mil, según entiendo. ¿Qué va a pasar cuando ese faltante? Hablan de aumentar el cupo, pero no hablan de cómo van a conseguir el saldo del maíz. Correcto, justamente al viceministro le planteamos eso, ¿no? Es insuficiente lo que va a tener MAPA afuera en el mercado. No vamos a conseguir tampoco cubrir el déficit porque hay una afectación del 30% mínimo en los sembradíos de maíz. Lo cual va a reducir más o menos unas 350 mil toneladas de disponibilidad. Y en ese entendido, hemos pedido que se acelere el tratamiento o, mejor dicho, la evaluación y análisis del decreto de excepción para la importación que se dio el 2 de agosto del 2016. Y en ese sentido, trabajenlo. En el 2016 se permitió que se importe maíz transgénico. El faltante van a ser 450 mil o 500 mil toneladas. Así de sencillo. Porque en condiciones normales tuviéramos un desfase de 300 mil en la mejor cosecha. Si ahora, a ese millón, tenemos 30% menos, 35% menos, estamos hablando de 550, 600 mil toneladas. No, de 600 mil, 650 mil toneladas como gran cosa que tenemos. Más las 300, saquen sus cuentas ustedes. Pero qué tranquilidad que tienen, denos dos semanas. ¿Para qué? Paraguay no va a producir maíz transgénico, va a decir, maíz híbrido, para darnos gusto a nosotros. Brasil no lo va a hacer. Argentina tampoco. Paraguay estaba en problema con su soya. Supongo que si la sequía afectó la soya paraguaya, le va a afectar el maíz paraguayo. Quisieron joder la paciencia a todo el mundo y miren lo que han terminado. Pero no solo eso. La exclusión que están haciendo de gruesos sectores, como los japoneses, don Katsumi Ban, que es un señorazo, alcalde en Yapaganí, se queja porque los están maltratando. Poner la nota, la nota es de Radio Fides, de nuestro querido amigo Richard Ariste, dale. Inaudito pero real, las colonias japonesas han sido excluidas de la provisión de maíz amarillo desde Mapa, con el argumento de que ellos no son bolivianos. Según el gerente de la cooperativa Kaisi, Katsumi Bani, ellos sí son bolivianos y residen en el país por décadas. Hoy lamentan que el gobierno los esté maltratando y dañando en la producción en sus granjas. Es increíble que haya sucedido eso, porque se habla con la excusa de que la subvención es para los bolivianos, no para los extranjeros. Y le decimos que nosotros no somos extranjeros foráneos, sino que seremos extranjeros. Nuestro padre, porque yo soy boliviano, que radican más de 60 años con radicatoria legal reconocida y que tenemos asiento y compartimos toda la naturaleza, sol, viento. Y no puede decir que por la cédula de identidad que diga extranjero esté prohibido. ¿Hace cuánto tiempo que está esto? Hace dos meses más o menos que está y no podemos resolver este tema que hemos manifestado, hemos mandado reclamos, pero que hasta la fecha no nos dan una respuesta. ¿Ustedes necesitan el maíz amarillo duro para las granjas? Así es, efectivamente, uno de los componentes mayores de insumo para alimentos de gallina son el maíz amarillo. ¿Pero ustedes no están produciendo maíz propio? Producimos, pero muy poco. No abastecemos y justamente compartimos con los productores nacionales y justamente eso, la dificultad que estamos viviendo en este momento. ¿Ustedes tenían algún problema igual para el abastecimiento de carburante? Carburante, sí, efectivamente, o sea, como todo, ¿no? O sea, para la producción de arroz, especialmente o soya, los tractores funcionan o mueven con diéseloil. Entonces, sí, cada vez que hay escasez sí es un problema serio. En algunos casos, por las previsiones que podamos tomar, se logra paliar un poco para no caer en que se tengan que parar los tractores. Pero sí, y especialmente los bloqueos que expanden cada día, realmente es una cosa irracional que tenemos que acabar con eso. Gracias. 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 Gracias.